Hola, sí, bueno, no sé qué trae la cultura. Que hay una decisión política en esta gobernación de manejar los recursos que son sagrados de cada uno de ustedes con honestidad, porque toda la gestión que ha hecho esta gobernación está dedicada a combatir la pobreza. ¿Dónde hemos hecho los pozos perforados de agua? ¿Dónde hemos hecho los tendidos? ¿Dónde hemos trabajado? Todas en las comunidades, todas en los pueblos. Y estamos llegando al 90% aquí en el torno de cobertura de agua potable, como estamos llegando casi ya al 100% en el departamento. Los casi 8.000 kilómetros de tendidos eléctricos, todas han sido compañeros en el área rural, donde están los productores, donde están los pueblos indígenas, donde están los campesinos. Y ese es mi compromiso para seguir trabajando por todos ustedes, el dejar de aquí a dos años que todas nuestras comunidades, no solamente el torno, tengan agua, luz, caminos estables, que haya desarrollo productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!